Alejandro Sabela aún no ha definido su táctica para el debut. Mientras se debate entre la línea de tres o cuatro defensores, apuesta a dos alternativas para defenderse. Sí, apuesta a dos alternativas para defenderse también de los periodistas. ¿Inglés o castellano? Very good, Alejandro. Voy a ver cómo los jugadores están esta tarde, a ver cómo se encuentran. Tengo una idea, pero voy a dar al equipo mañana. Voy a dar el equipo recién mañana. Sé que está lesionado, que tuve un desgarro de un milímetro. No pude hablar con él, pero bueno, esperemos que se recupere. Hay que ver si está a tiempo para recuperarse. Hay que ver también, más allá del tiempo, si está en la condición física o si puede jugar algunos partidos antes. También se ha lesionado algún otro jugador de Independiente, que no cité porque jugaban ellos un día posterior al entrenamiento. Tenemos un lesionado que era Fredes, que también podía estar con posibilidad de ser citado. Algunos que se han recuperado, como el caso de Zapata. O sea que sabemos que de aquí a la hora del partido puede haber jugadores que se lesionen y otros que se recuperen. After a long trip, I was very tired, but I saw here a great amability, a great expectation for the game. And I am very happy the way I will be... ¿Qué fuimos tratados? I am very pleased and I will say thank you to everyone. Bueno, ahí lo estamos viendo, esa multitud que sigue los pasos de la selección argentina en India cuando los jugadores se trasladaban para entrenarse. La salida con custodia, por supuesto, el micro, el Messi, Messi impresionante allí en Calcuta. No solo el recibimiento a Messi, sino ahora a la selección argentina ya con Messi para el primer entrenamiento. Las puertas cerradas de todo un trabajo táctico de Alejandro Sabela. Pero una gran efervescencia del público indio para acompañar a la selección argentina. Y en el ensayo en Calcuta, Sabela paró a estos 11. Romero en el arco, el regreso de De Michelis y Otamendi como centrales, Zabaleta y Marcos Rojo como laterales, un mediocampo muy ofensivo con Lucho González, Mascherano y Ricky Álvarez, el ex jugador de Belés Árgele actualmente en el Inter, y el tridente ofensivo con Messi, Higuaín y Di María. ¡Gracias!